Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me sabe la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue, esta soledad Rezo porque vuelvas hoy, cada despertar Y traigas contigo, mi felicidad Desde que te fuiste, desde que no estás Doy vueltas y vueltas sin poder parar Náufrago del tiempo y de esta soledad Caigo en una vez, no oscuro y sin final Desde que te fuiste, desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar Desde que te fuiste, desde que no estás Me sabe la vida, amargura y sal Desde que te fuiste, desde que no estás Solo me persigue, esta soledad Mira, te llevas de mis ilusiones Ahí, solo me dejaste en esta ciudad Te llevaste todo lo que fuimos sin dolores Te llevas del sol, me dejaste aquí Hasta que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste en mi vida, desde que no estás Solo me perdiste esta soledad Desde que te fuiste, desde que no estás Desde que te fuiste en mi vida, desde que no estás Desde que no estás, solo me perdiste esta soledad Desde que te fuiste, desde que no estás Esta verdad, vida, amargura y santa Desde que te fuiste en mi vida, desde que no estás Desde que te fuiste en mi vida, desde que no estás Desde que no estás, solo me perdiste esta soledad Desde que no estás, solo me perdiste esta soledad